Yo no diría que se podría hacer el amor, ponerle patria La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera, vete en la mente, me la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera, vete en la mente, me la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría